... ...de compras por Tarifa recala hoy en la calzada... ...en la calle Sancho Cuarto Bravo... ...como ejemplo del comercio del centro histórico... ...en plena zona central neurálgica de Tarifa... ...es el comercio tradicional, el de toda la vida... ...el que ha hecho frente a los tiempos... ...ha evolucionado y se ha adaptado... ...el que tiene buena parte de sus escaparates... ...y llama la atención, aquí en esta parte... ...en la que nos vamos a ir hoy de compras. Bueno, pues con esta creación de la mujer del bar Chiquiri... ...que es una de las innovaciones que también tienen cabida aquí... ...estamos, yo creo que no necesitan ustedes presentaciones... ...estamos en el estanco... ...estamos aquí al lado de Patricio Manso... ...y bueno Patricio... ...la afluencia de clientes es continua... ...te vamos a interrumpir un poquito... ...porque estábamos hoy haciendo compras... ...de compras por Tarifa... ...habíamos regalado en la calzada... ...y qué sitio, más singular y más propio... ...que el comercio tradicional... ...que esto, que es mucho más que un estanco. ...sí, eso lo consiguió mi familia con el paso del tiempo... ...fueron incluyendo muchos más artículos... ...y sí, bueno, hay un poquito de todo... ...la verdad que sí hay influencia de público constantemente... ...aunque por la mayor parte por el tema del tabaco... ...pero bueno, luego así pueden coger... ...y pueden tener un poco más de variedad de compras. ...la gente desde luego cuando viene aquí... ...tiene que hacer cola, yo creo que no se aburre... ...porque nada más que mirando las estanterías... ...se puede entretener, ¿eh?... ...eh, sí, aparte vamos, generalmente... ...salvo que alguien que venga... ...que no tenga muy claro qué es lo que quiere... ...en el artículo del regalo, pues bueno... ...pues puede tardar un poquito más... ...pero vamos, si no, es rápido. Habéis incorporado muchos souvenirs, detalles, regalos... ...en estos últimos tiempos, lo decías tú... ...a raíz de... ...en un negocio que es estrictamente familiar... ...eh, sí, de toda la vida... ...bueno, ya nos conocéis todos... ...y, sí, la innovación la empezó a poner mi madre... ...que era la que se encargaba del artículo de regalo... ...eh, ha ido variando muchísimo con el paso del tiempo... ...según las tendencias... ...y, digamos que el 90% siguen siendo cosas... ...con las que ellos siempre han trabajado... ...porque siempre han funcionado en la mar de bien... ...y luego pues un poquito cosas que a mí me han gustado... ...que he ido introduciendo y, y poco más... ...y lo del tema del tabaco y todo lo demás... ...bueno, eso era cuestión completamente de mi abuelo ahí. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Vemos gustos muy marineros... ...también gustos de otro tipo... ...que hacen referencia a tradiciones como el veranismo... ...en fin, a la Semana Santa... ...eh, bueno, mis gustos son parecidísimos a los de mi... ...no, sí, pero parecidísimos a los de mi familia... ...eh, enfocamos un poco desde el punto de vista del estanco... ...pues el artículo del fumador... ...y luego pues el resto son cosas que... ...siempre se han ido trayendo desde... ...el abanico, que es un souvenir típico... ...que a la persona que viene de fuera le gusta mucho... ...eh, la marinería siempre me ha gustado mucho... ...so igual que mi abuelo y a mi madre... ...y eso es para, para todos... ...porque sirve como de decoración de restaurantes... ...que vienen y nos compran... ...como para souvenir de casa de personas de tarifa... ...y de fuera de tarifa... ...eh, algo de animales disecados... ...nos llamó mucho la atención... ...eh, las cabezas de tiburón... ...desde hace muchísimos años... ...y la verdad que fue un gran acierto... ...se van incluyendo más animalitos también... ...eh, bueno, y luego bueno pues... ...¿qué te digo yo?... ...algo de juguetería... ...algo de animalitos así... ...¿y el fútbol también te gusta algo, eh?... ...el fútbol, bueno me gusta... ...pero la verdad que en esto sí ha tenido mucho que ver... ...el Cristóbal... ...porque él fue el que empezó a coger... ...y empezó a poner las bufanditas arriba en el techo... ...luego, la suerte también de que yo tenía muchas... ...de que hemos ido a muchos partidos de fútbol... ...y luego también la suerte de conocer muchísima gente... ...por todo el mundo... ...que cuando vienen amigos míos... ...o personas que lo cogen y lo ven y dicen... ...ah, tienes de este equipo y no tienes del mío... ...pues yo te la voy a traer el año que viene... ...y poco a poco pues bueno... ...pues ahí se va cogiendo y se va poniendo... ...una decoración en el techo... ...distinta. ...toda una colección... ...bueno pues animamos a que visiten esto... ...porque no es solo un estanco... ...un sitio donde comprar un souvenir... ...sino es todo, casi un museo... ...Patricio, un sitio con encanto propio... ...y visitable por sí mismo... ...no hace falta tampoco... ...gastarse mucho dinero que también te viene bien a ti... ...por otro lado... ...yo no lo puedo coger, no lo puedo decir... ...la verdad que lo que pretendemos es eso... ...ser una familia para todos... ...para las personas de aquí, para las personas de fuera... ...bueno, la persona de aquí ya todo el mundo nos conoce... ...y se trata pues de disfrutar y nada más... ...no es de vender, simplemente... ...la venta está ahí ¿no?... ...porque para eso están todas este tipo de cosas... ...pero el hecho de que la gente pues venga... ...y se vaya con una sonrisa y digan... ...oye pues mira pues... ...nos han tratado muy bien en este sitio... ...y venga que guay, que bonitas tarifas... ...pues eso es suficiente... ...si se van y con eso se llevan... ...no un... ...digamos, solo una satisfacción del estanco... ...sino que haya servido para que esa persona... ...se haya encontrado mucho mejor en tarifa... ...no solo el tarifeño, sino el que viene de fuera... ...pues nosotros nos encontramos súper contentos... ...tanto la chavala que trabaja conmigo Maite... ...como Manolo, el chaval que también está... ...bueno y... ...se trata de todas las personas que han pasado por aquí... ...bueno pues aquí también se hace promoción de tarifa... ...en comercios como este... ...y... 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos, como ya habrán adivinado ustedes, en Tejidos Trujillo. Desde el año 50 está abierto este establecimiento, desde 1950. Antes ya existía esa firma en Tarifa, porque en realidad empezó, como nos han relatado los actuales regentes de esta instalación, empezó en el año 1926 en la calle Pedro Cortés. Ese fue el inicio primero, el germen del actual Tejidos Trujillo, hasta que saltara aquí, solo escasos metros, a este punto céntrico de la calzada. Y algunas cosas han cambiado aquí, pero otras no. Eso contribuyen a darle el encanto que tiene efectivamente este comercio. Pepe, Juan y Manolo son los hermanos Trujillos que trabajan aquí, junto también a la joven tarifeña Pepi Cadiz. Y hasta aquí hemos llegado también nosotros, haciendo este repaso de compras por tarifa. Lástima que ellos sean reacios a contarnos al micro las características, el sabor y la particularidad de este comercio, que siga haciendo, pues eso, empresa, empleo aquí en Tarifa, en plena calzada. Lástima que ellos sean reacios a contarnos al micro las características, Bueno, pues a escasos metros de Tejidos Trujillos, en la misma calzada, está también esta tienda de artesanía, Fuga, han visto ustedes que se llama, y en ella estamos ahora. Estamos al lado de Pablo García, que es su gerente. Y bueno, Pablo, vosotros hacéis una apuesta que ya se remonta a algunos años, porque estáis aquí desde el 2005, más o menos. Nos decía tú, empezaste de una manera y continuáis. Sí, bueno, mis padres se dedican hace mucho al ramo de la artesanía. Y al principio, pues eso, teníamos una tienda pequeñita y después ya nos mudamos aquí sobre esa fecha que ha dicho. Artesanía vemos aquí de distintos lugares, pero también de vuestras propias manos. Hay aquí creaciones que están relacionadas directamente con vuestro trabajo de platero, de artesano, en fin, de creadores. Bueno, sí, la platera es mi hermana, que es la que hace, bueno, hace una serie de... Si me perdonas, voy a coger algo para que lo podamos ver también mientras tú lo estás hablando. Ella fabrica con mi cuñado una serie de complementos para la mujer, para el encalanamiento, para incluso ceremonias. Y después, por ejemplo, también estas lámparas también se producen aquí, las hacen también parte de mi familia, porque, como te he dicho, es un negocio familiar. Y, bueno, procuran así fabricar una variedad de cosas también. Mi madre hace crochet, nos dedicamos también a un poco a hacer cerámica, etc. Claro, todo tiene el encanto de que es casi exclusivo, de que los diseños difícilmente no se repiten iguales. Sí, lo que diferencia un producto fabricado a mano en un taller, de un producto, digamos, fabricado en una cadena de montaje de una industria, pues eso, ¿no? Que cada pieza tiene una característica que difieren entre una y otra. Y, bueno, un poco lo que pueden contar también las personas, como referencia en ejemplos de tejidos comercial pequeños, como el vuestro, es, nos imaginamos, el trato personal, la posibilidad de sugerir cosas, en fin, un trato que busca satisfacer la demanda concreta. Nosotros los comerciantes, pues eso, estamos abiertos a las preguntas, a cuestiones que plantea el turista, ¿no? De información acerca de los artículos o de la fabricación. Y también, pues, lo orientamos si tienen alguna duda, digamos, de dónde, del mapa de la ciudad o, en fin, o de otras actividades. Bueno, pues ya ven ustedes aquí, de Compras por Tarifa, hemos recalado hoy en esta tienda, que también está presente en este centro neurálgico, por decirlo así, de la localidad Fuga, con la artesanía y el sabor de lo hecho artesanalmente como reclamo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.